Buenos días, presidente de todos los mexicanos, buenos días a los invitados, buenos días a los colegas y buenos días a quienes nos escuchan. Su servidor, Carlos Pozos, reportero de Lormolécula y columnista para la revista Petróleo y Energía. Don Carlos, usted como presidente del CC al inicio, ahorita, de este acuerdo para la reactivación con equidad, económica con equidad, dijo que admitía que se había equivocado. ¿Nos podría explicar si esta aseveración que dice se equivocó en que el gobierno, usted creía que estaba tomando malas decisiones económicas? Mi pregunta es, ¿usted a nombre de los empresarios aquí reunidos diría que hay rumbo y confianza y que están lejos las ocurrencias? Bueno, qué bueno que hace usted esa pregunta, porque me permite aclararla perfectamente. Cuando yo me refería a equivocarme es que nosotros pronosticamos en diciembre del año pasado que íbamos a crecer al menos al cuatro por ciento, porque teníamos todos los elementos en la mano, me refería a los tres, un salario creciente, una certeza y una certidumbre en lo que significaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y tercer elemento, un plan de infraestructura que movilizaría la inversión. Y pronosticamos en aquel entonces que eso era suficiente para que nosotros tuviéramos un magnífico año económico. Ahí fue donde nosotros nos equivocamos, porque nunca pensamos que el impacto que iba a tener el COVID sobre la salud de los mexicanos y cómo protegiendo la salud de los mexicanos nos íbamos a auto-infringir un problema económico como el que hemos vivido. Ese es el contexto donde yo me refiero a la equivocación. Creo que la muestra de lo que hoy está pasando es una muestra de que estamos unidos en un mismo objetivo, que tenemos una orientación y que hay verdaderamente una enorme, enorme posibilidad en nuestro país de que movilizando la inversión nos recuperemos más rápidamente de lo que hoy se va y que definitivamente creemos que este va a ser uno de los pasos que tenemos que dar en el sentido de poder lograr un mayor bienestar para todos los mexicanos. ¿De qué es el rumbo económico en esta administración? Sin duda, cuando uno habla de esto, tiene uno un rumbo, tiene una orientación. Lo que hoy anunciamos no me cabe duda que establece una guía y establece sobre todo un proceso. Señor presidente, nos ha dicho y nos ha instruido a los que estamos trabajando en esto y estamos tratando de colaborar de que esto sea reiterado. Nosotros ya estamos trabajando en el segundo paquete que vamos a anunciar, esperemos pronto, no sabemos cuándo tengamos ya definido. Pero lo que sí tenemos, mi querido compañero, un proceso donde van definiéndose los proyectos, como lo explicó también el secretario de Hacienda, desde el punto de ejecutables, proyectos que están autorizados, proyectos que están en preparación, proyectos que están en análisis y proyectos que están en ideas. Todo eso lo tenemos ya establecido en un proceso. Con la colaboración, como se dijo, de Jorge Nuño, de la oficina de la Presidencia, estamos trabajando en conjunto todas las organizaciones empresariales, tratando de entender dónde están esas posibilidades y esos potenciales. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, presidente. Si me permite hacerle una pregunta al secretario de Hacienda, el periódico de los medios impresos, Reforma, dice que los fideicomisos se van a manejar a capricho. ¿Nos podría explicar si estos fideicomisos que mañana se votan van a manejarse a capricho por parte del gobierno federal? No, en realidad es muy sencillo. Tanto si es a través de los presupuestos como si es a través del ficanismo de los fideicomisos, hay un mecanismo específico para la decisión y la operación de los recursos. Si es a través de los fideicomisos, hay un comité técnico. Si es a través del presupuesto, tiene que haber reglas de operación, las cuales son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Así es que no hay ningún tema de discrecionalidad. De hecho, hay un poquito más de discrecionalidad a través de los fideicomisos, porque hay un comité donde los miembros deciden el destino. A través del presupuesto, las reglas son específicas.